Con mucha emoción, esperanza, una deliciosa comida, nos comemos unos taquitos de birria y una amarga derrota. Así iniciamos el torneo de clausura 2017. ¡Vamos equipo Zulioro! ¡Cómo no te voy a querer! Eran alrededor de las 2 de la tarde y en el Estadio Omnilife ya se daban cita a los aficionados de ambos equipos. De todas partes de México llegaban los orgullosos fanáticos Zulioro quienes auguraban una victoria para el inicio del torneo. Pues mire, hubo muchas protestas, mucha indiferencia dentro de los aficionados y mediante lo que hizo la directiva. Pero mediante el tiempo, lo que pasó el tiempo, nos gustaron los refuerzos. Aunque fueron pocos, vamos a confiar de nuevo en la cantera. Pues realmente nos parece que están armando un buen equipo. El regreso de algunos muchachos de cantera es bueno. La salida de Fuentes y ahora cubrirlo con Alan. Es muy bueno, nos parece que trae buenas cosas esta temporada. Para esta campaña creo que Paco Valencia va a tener mucho éxito. Y le vamos a ganar ahora a la Chivas, fácil. La Chivas hoy vamos a ganar y vamos con todo. Muy bien, el chileno que trajeron Nicolás Castillo me parece que es una buena carta para jugar este torneo. Vamos a ganar, vamos a quitar lo de los años que no gana Pumas aquí en Jalisco. Ya caída la noche, ambos equipos llegaron al estadio. Todo parecía marchar bien. Bajo el mando de Palencia y el apoyo de los nuevos refuerzos provenientes de la cantera, estábamos listos para probar nuestra nueva garra Puma. Sin embargo, aún después de 35 años, se volvió a repetir la historia. Luego de dominar los primeros minutos del encuentro, los felinos fueron sorprendidos por Eduardo López al minuto 26 y Alan Pulido al minuto 37. Concluyendo el primer tiempo con un 2-0 a favor del rebaño. En la segunda mitad, la escuadra universitaria se fue al frente y gracias a un disparo de Alan Mendoza fuera del área, colocó el 2-1 definitivo al minuto 55. Una vez acabado el partido, el director técnico de Pumas, Francisco Palencia, habló sobre la participación del equipo durante el juego. Venimos a plantarnos a merecer ganar y a tratar de ganar. Lamentablemente no lo conseguimos. Pero mi equipo, primero que nada, como lo dije ayer, siempre juega para merecer ganar. Y él creo que mereció para merecer ganar, pero no lo logramos. También nos vamos un tanto tranquilos porque hicimos nuestro trabajo. Al final ves tantas oportunidades que no entran por ahí dos palos. No sé si la de Chucho es fuera del lugar, pero al final nosotros nos vamos un tanto tranquilos porque hicimos nuestro trabajo como nos lo pidió Paco. El fútbol es así, cuando uno la metes en el arco, te la metes en el otro, así que nos vamos un poco triste por la derrota, pero esperas de seguir trabajando para mejorar. ¡Vamos Pumas! ¡Esto apenas comienza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!